Muy buenas a todos, soy Arby, aquí os traigo una nueva información sobre el mundo de los videojuegos Un usuario que básicamente ha asistido a un evento de Konami en la ciudad de Manchester en el cual básicamente la entrada se debe a un pase de prensa y básicamente todos los que tengan un pase de prensa o trabajen en una redacción podrían acudir a este evento Pues bien, este usuario que ha ido a este evento ha filmado un video en el cual muestra el primer gameplay del Pro Evolution Soccer 2015 pero básicamente no vayas a pensar que es un gameplay a pantalla completa sino que básicamente el video dura 14 minutos con 53 segundos y en el video se nota que lo ha debido de grabar a escondidas ya que se nota, se debe ser con una grabación de un móvil en el cual la imagen del televisor está un poco inclinado a la izquierda y básicamente para ver el video pues tienes que estar inclinado a la cabeza a la izquierda pues para verlo es decir, y básicamente no lo tiene a pantalla completa sino que básicamente lo tiene lo está grabando de lejos es decir, con lo cual en el video no se muestran muy bien los aspectos del juego es decir, solo se ve una partida pero básicamente no se aprecia casi nada y eso es lo que podemos decir hasta ahora básicamente porque abajo tenéis el link para poder verlo no obstante de que yo tuve retirar el link y básicamente ponga link no válido y básicamente pues, pero por otro lado puede que a lo mejor otra persona ya la haya subido y nada más, abajo os dejo el link para que lo veáis pero básicamente no vais a apreciar casi nada porque se ve un poco malo pero bueno, pero para hacerte un poquito de la idea de cómo será y para matar la espera sirve así que nada, os veo en otro video un saludo y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!